Voy a acabar con la eternidad que envuelve mi corazón Para me seguiré muriendo, enredame en su labura Probablemente sufrimiento, en paz me alo perdura Mírame que estoy llorando, que mis lágrimas se muevan Que te gusta y no te caigo, en el vacío de mi cara Cuando en las noches te duermo, sueño contigo mi amada En el venido despierto, abrazado a mi amada Para mi amada En el venido despierto, abrazado a mi amada En el venido despierto, abrazado a mi amada Arreglo de misi dos, abrazado a mi amada Por mi alma sufría tanto, el dolor casi me ahoga Tú eres como mi princesa, de gran castillo y marro También como mi cuñeta, por favor vuelve a mi lado Mírame que estoy llorando, que mis lágrimas te llaman Que te buscan lo que siento, en el vacío de mi cama Cuando en las noches te duermo, bello contigo mi amada Muestro camino de ser un poco, no habrá estado a mi amada Mírame que estoy llorando, que mis lágrimas te llaman Aquí mi amor, ven, ven, ven Sé que quiero ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo el tiempo, amor, ven, ven, ven No van a mi, no van a mi ¡Gracias!